¿Cómo avanza esta audiencia, las garantías que está ofreciendo hoy Cornare a través de esta audiencia pública ambiental? La audiencia ha marchado de una forma normal, tranquila, con posiciones de pro y en contra, como así lo esperábamos. Lo más importante es que hemos garantizado para que todas las personas, no solamente los que estén presentes, sino a través de muchos medios de comunicación y de muchas herramientas tecnológicas pueda ser seguida. Y aquí estamos jugando a un ejercicio de participación democrática, estamos abriendo espacios para que todo mundo diga lo que considere y lo que crea pertinente en torno a este proyecto y obviamente va a ser tenido en cuenta en la decisión del licenciamiento no del túnel de oriente. Adicionalmente es muy importante saber que tenemos representación del Ministerio de Ambiente, de la Procuraduría, no solamente a nivel departamental, sino nacional, Defensoría del Pueblo. Y eso no solamente garantiza imparcialidad, transparencia, sino que también permite que ellos en su momento puedan tener elementos de juicio para que de una u otra manera también hagan parte de lo que tiene que ver este ejercicio, no solamente participativo democrático, sino en su momento de licenciamiento no del túnel de oriente. ¿Qué viene después, doctor Carlos Mario, de una audiencia como esta? ¿Dónde están los actores? Usted lo señala bien, los actores principales del tema. Aquí sigue el proceso de evaluación de toda la información que hemos acopiado, de todos los documentos que nos han entregado y con un equipo de 29 profesionales, donde también hace parte Corantioquia, el área metropolitana y obviamente Cornare, pues vamos a hacer el estudio juicioso como lo hemos ya venido haciendo, en torno a toda la información, no solamente técnica, jurídica, ambiental y social del proyecto. Y en tres meses, ojalá a finales de diciembre, principios de enero, poder tomar alguna decisión al respecto.